¡Mamoto! 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 Desde los años 90, cientos de peruanos emigramos a estas tierras. Hasta la actualidad han pasado ya más de tres generaciones. Y esto es lo que somos. ¡Mamoto! ¡Mamoto! Entra este festival japonés y pregunta si podemos bailar marinera. ¡Vamos! ¡Mamoto! ¿Qué maturó marinera? ¿Eh? ¿Marinera? ¿Moscaras peruji? Perruji. Y yo también peruji. De verdad. Nosotros también peruji. ¡Chicas! Todos somos peruanos. Morinero a mitad. ¡Mitay, mitad! ¡Vamos, chicos! ¡Eso es! ¡Bravo! 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 ¡Oscura en el espacio, en el espacio! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 Y nada, colega Chávez es ¡Azúa, chicos! ¡Bien! ¡Ay, más coordinación, más muchachos! ¡Bueno, Brian! ¡Buena, Luchín! ¡Eso, Tocha! ¡Muy bien, viejo! ¡Buah, muchas gracias! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Eh, arriba! ¡Eso es! ¡Te pierdas el chino! ¡Tombrero! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Yay! ¡Abajo! 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 ¡Bien! ¡Abajo! ¡Bien! Así es que, ¡Chino! ¡Suéltame, chiscos y balón! ¡Vamos! ¡Vamos, Makoto! ¡Vamos! ¡Vamos, Valeria! ¡Vocatare! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chicos! ¡Vamos, Chicos! ¡Vamos, Chicos! ¡Vamos, Chicos! ¡Vamos! 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 ¡Buenos apartados! ¡Buenos apartados! ¡Bravo!